El Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Barrio Pueblo Viejo y la Asociación de Pescadores del Lago de Atillo han establecido un proyecto de cría de peces en jaula. La acuicultura es una de las mejores técnicas conjetuadas por el ser humano para incrementar la producción y así satisfacer la demanda. Los criaderos de peces se han convertido en una manera cada vez más popular de regular y cultivar los suministros de peces tanto de agua dulce como de agua salada. Las instalaciones dedicadas a la cría de peces permitirán una producción segura de pescados de alta calidad y de mayor valor comercial. El proyecto pesquero de Atillo y Barrio Pueblo Viejo significa un gran beneficio para la comunidad del lugar, ya que contar con criaderos de peces representa una activación del comercio en la zona. Para Mundo Ecológico, Esteban Carmona.